La temporada roja comienza desde los campos de entrenamiento y nosotros aquí hoy vinimos a conocer a nuestro manager, Víctor Esteves. Acompáñame. Víctor. Dime, Abelino, ¿cómo tú estás? Buen día, hermano. Buen día, ¿todo bien? Muy bien. Gracias por recibirnos. Gracias, el privilegio es mío. ¿Me regala unos minutitos de si nos conocemos? Claro que sí. ¿Pasamos? Sí, vamos allá. Sabes que estaba leyendo cosas tuyas, y en una entrevista escuché que tu sueño de quejarte de ser pelotero de dirigir en República Dominicana, manager de los leones del escogido, ¿cómo hacía esta primera semana? Muy positiva, y como tú mencionas, todo pelotero o ex-pelotero, ya cuando termina de jugar, que comienza una carrera como coach, siempre se le pone esa semillita en su corazón de querer dirigir algún día un equipo del país, en este caso de la República Dominicana, y de verdad que esta primera semana ha sido muy positiva, y de verdad que me siento muy privilegiado de poder tener un uniforme de los leones del día uno aquí. Y en un momento lindo de tu carrera, porque vienes de ser exitoso en Estados Unidos, y vienes a asumir un reto importante, porque es un equipo que estuvo muy activo en la temporada muerta, y como manager nuevo, te vas a enfrentar con un equipo que quizás tiene nuevas caras, lo que quizás hace más bonito este reto. Y como te dije, los retos son buenos, los retos son positivos, porque yo veo los retos como oportunidades para seguir creciendo, oportunidades para seguir mejorando, y los retos, como lo dije a los muchachos temprano hasta mañana, los challenges, los retos siempre es para sacar lo mejor de nosotros. Yo me quedo con esa frase tuya, y la anoté para que no se me olvide, hice un poquito de tarea, en los momentos más difíciles, sale lo mejor del ser humano. Está en nuestra responsabilidad levantar el nombre de los leones de la escogida. Así mismo es, y todos tenemos que asumirlo con compromiso. Y el primer mensaje que hablamos temprano en los entrenamientos era de tener orgullo de ponerse la chaqueta de los leones. Cada vez que tenemos que uniformar esa pasión y ese compromiso, es lo primero que tiene que venir a la cabeza de cada uno de nosotros. La gente quiere que yo me te pregunte, un manager joven, 34 años, el más joven de Lidón, y que viene a convertir quizás esta etapa de dirigente en una etapa interesante que va a tener muchas cosas bonitas en el camino. Como por ejemplo, los leones de la escogida fue el equipo que mejor se reforzó en la agencia libre, trajo caras nuevas como la de Junior Lake. Pero también hicimos algo positivo, que fue retener figuras de los leones, como Enis Romero y Vannoba, por ejemplo. Pero vienes a dirigir un equipo que tiene dos años que no pasa de la temporada regular. Todas esas cositas, en un joven de 34 años, hacen que esto sea aún más interesante. Superinteresante. Pero tenemos la pieza que se necesita como equipo. Simplemente uno como dirigente, con el grupo de trabajo que tiene, el grupo de los coches que tiene, tiene que poner a funcionar esa pieza para comenzar a dar lo que tenemos que dar. Desde aquí los entrenamientos, hasta que llegue la temporada, que todos sabemos que es una liga que se tiene que comenzar ganando de una vez. Y es la expectativa que tenemos. Por ahí se habla mucho del talento nativo, pero también uno quiere saber como fanático qué viene de fuera. Yo sé que por ahí nuestro gerente Luis Rojas y todo su equipo de operaciones ha trabajado en traer piezas importantes de fuera que refuerce el equipo. Pero, ¿algún nombre destacar, caras que ya conocemos, que vendrán? Sí, ya lo que está anunciado, todo el mundo conoce a Tyler. Tyler Alexander, yo creo que es una persona que está más que probada en esta liga. Brazos surdos, que tiene la capacidad de irse profundo. Que cuando tú agarras a Tyler y se lo suma a Iván Nova, a Enis Romero, y el mismo Tsunami, yo creo que la lomita está... Está seteado. Está seteado, ¿verdad? Y también un hombre como Krim, que ya está anunciado, una persona de las esquinas, primera base, un poquito de tercera base, incluso tiene flexibilidad a jugar en la Ophelia. Viene una temporada excelente con los Rangers de Texas a nivel de AA AAA. Y el tipo está batiendo 300, son 20 honrones que tiene. Es una persona que puede aportar al equipo también. Y a lo demás, se seguirá anunciando. El grupo de operaciones está haciendo un arduo trabajo para conseguir lo mejor para los reúneos. Vamos a conversar todo el día y compartir contigo porque queremos que nuestra comunidad escarlata conozca a nuestro nuevo dirigente, el gran Víctor Esteve, porque tiene nombre de gran Víctor Esteve, porque ya ha logrado muchas cosas. Con nosotros va a lograr mucho más. Víctor, tremendo año en clase A. Carolina Mudcats, manager del año. Hablame un poquito de tu experiencia en ese tipo, a ese nivel porque, wow, más allá del éxito colectivo, también un éxito individual como manager del año. Mira, siempre digo cada vez que me hacen una pregunta al respecto, el tener ese galardón siempre es un recordatorio constante del gran trabajo de los coaches que hicieron este año y el gran trabajo de ese grupo de jóvenes peloteros porque básicamente era el grupo más joven de esa liga y el ver el desempeño que tuvieron todo el año para mí fue algo bien satisfactorio y es un galardón que en mi corazón está bien guardado. Tú sabes que tú vienes de dirigir clase A a la liga de invierno. Con los peloteros pasa mucho que matan allá y aquí no le va tan bien. Otros que matan aquí y allá no le va tan bien. ¿A qué se debe eso? La liga, alidón. Es tan difícil. Esta pelota invernal. Y si pasa lo mismo con los managers. Un manager que mató allá quizá no puede matar aquí. Eso es muy subjetivo, tú sabes. Por ejemplo, con el pelotero puede ser que allá esté jugando un poquito relajado porque es una liga que nada más se basa un poco más en el desarrollo, que es la prioridad. Y ya cuando tú estás en un nivel aquí que simplemente es que tú pisas un play y la exigencia es que usted tiene que ganar. Tal vez un muchacho que no tenga mucha experiencia no pueda manejar esa presión temprana en su edad aunque después vaya haciendo los ajustes. Yo le, tú sabes, creo que eso puede ser una de las razones. Entonces, en cuanto al dirigente que pueda tener éxito allá y no pueda tener éxito aquí, eso también lo digo que es subjetivo. O sea, usted se prepara, usted tiene su plan, usted tiene la expectativa de poner su grupo a funcionar y eventualmente va a ser que todo el plan que tú hagas funcione. O sea, eso está sujeto a que lo que tú tengas en tus manos, que todo lo que tú elabores funcione dentro del terreno. O sea, eso no tiene que ver si fue en clase A, si fue en AA, si fue en AAA, si fue en Grandes Ligas o en Ligas de Invierno. ¿Y qué tú puedes traer de esa experiencia en Estados Unidos a los leones del escogido? ¿Alguna estrategia innovadora? ¿Alguna filosofía de trabajo que hayas aprendido de tantos mentores que has tenido en la vida? Mira, yo trato de mantenerlo, y fue lo que dije al principio, en la simplicidad hay grandeza. Mientras tú mantienes todos los procesos simples, yo creo que los muchachos responden más rápido. Y es una de las cosas que he aprendido del manager de Grandes Ligas de nosotros y que he tratado de implementar en los niveles que estoy. Primero, divertirse. Esa casilla, pregúntate, ¿me estoy divirtiendo en el terreno de juego? Primero, estoy conectado con mi grupo, con mi pelotero, con mis coaches, con mi manager, con todo el grupo de trabajo. Y él está conectado en un grupo, tiene mucho que ver con lo que gana. Independientemente del talento que uno tenga en el terreno, tú tienes que tratar de mantener los grupos conectables para que puedan funcionar. Y precisamente para eso funcionan estos campos de entrenamiento. Yo vi que tú, ahora mismo, acabas de tirar práctica de infil. Algo que me encantó, una de las cosas positivas de tener al manager aquí el primer día y de que sea un joven de tan solo 34 años, el tipo está ready. Dando tú mismo rolling a los infil, ya entendiendo cómo va funcionando tu infil y yo creo que por ahí también toca ver los pitchers. Sí, tú sabes que nosotros, uno como dirigente tiene que tener overview de todas las cosas. O sea, yo trato de moverme en todas las áreas, duro un poquito de tiempo con los afiles, hoy tú me viste con los infiles, ahora vamos a ir a ver a los pitchers para tener el view de todas las cosas. O sea, tú como dirigente tienes que saber y conocer cada una de tus piezas y por eso creo que es sumamente importante moverse en todos los lados del terreno. Es que me cuentan por ahí que los lineos de Víctor Etebe no son con nombres, son con rendimientos. Deberían ser los lineos de todos los manes, no solamente míos. El que funcione y que esté ready en ese momento es el que va a aportar a que el equipo gane. Bueno, al final la causa general es el equipo del orden del escogido. ¿Me invitas a ver los pitchers? Sí, vamos a ver los pitchers. Vamos arriba. Sabes que yo te he hablado de la filosofía de trabajo y yo sé que tú vienes de un mundo donde en Estados Unidos también, aunque el béisbol es enorme, hay otras disciplinas que también funcionan como el fútbol americano, el baloncesto. ¿Hay alguna filosofía de trabajo, alguna cultura que te ha inspirado, algunos tips que tú has cogido de otros deportes que tú consumes en Estados Unidos que te ayudan a ser un manier exitoso? Mira, tú voy a ser lo más honesto posible. O puede ser de la vida. Yo sé que tú eres una persona muy de la iglesia, que te encomiendas mucho a papá Dios. Para todas tus cosas, algo en la vida, no solo deporte, sino alguna experiencia que te ha llevado a Estados Unidos para ser exitoso. Sí, lo puedo relacionar con varias cosas del deporte. Yo soy aficionado del béisbol 100%, y no soy muy dado, por ejemplo, a otros deportes como el fútbol, el NBA y todo eso. Pero sí uno trata de ver cómo trabajan los dirigentes de diferentes tipos de deportes. Y tú puedes ver que algo que tienen en común es que ellos tratan de conectar los grupos. Y tú me vas a escuchar mucho hablando de la conexión, de la conexión. Y al final del día eso es algo que funciona. Tú puedes tener el mejor talento del mundo, y si ese talento no está conectado, lamentablemente no funciona. Entonces eso es algo que sí he podido sopesar en deportes como el fútbol americano, la NBA, que los managers, los dirigentes, que tienen la capacidad de conectar su grupo completo, tanto de trabajo como de jugadores, son los que han tenido muchísimo más éxito a lo largo de su carrera. Aprendiendo muchísimo con Víctor Esteves, y tú hablas de la conexión del grupo, y algo que me gusta mucho, porque la gente cree que el manager es simplemente hacer un line-up, o decidir cuándo cambiar el pitcher, o cuándo se roba una base, o cuándo se batea entre y dos. Hay un trabajo detrás del dogout, donde está el clubhouse, donde hay un grupo que hay que mantener unido, que es el trabajo que a mí me gusta llamarle quizá de psicología, que es muy importante para el líder del equipo, el piloto del avión, que más allá de hacer que el avión despegue, los pasajeros tienen que estar todos bien unidos. Yo creo que el concepto que yo tengo de liderazgo, en primer lugar, el liderazgo, tú tienes que ser elegente. Como si tú estás en la posición número uno de tu grupo, tú tienes que liderar con tu ejemplo, tú tienes que ser el primero en el play, tú tienes que ser el primero haciendo las cosas, que todo el que está a tu alrededor, cuando tú le exijas algo, cuando esté en su cabeza, puede decir, no, ese tipo está siendo responsable con lo que está diciendo. Creo que el liderazgo va muy ligado a las acciones, no simplemente el de uno pararse en una posición y decir algo, sino a las acciones que tú tienes. Y eso lo aprendí desde joven. Yo creo que desde que firmé como pelotero, me dejaron libre, que pasé diferentes tipos de procesos en la vida. El tener disciplina y modelar con el ejemplo tuyo, yo creo que habla mucho más que muchísimas palabras. En tu experiencia en Liga Menores, te veía siempre, cada vez que daban un palo, tú saludando a tus jugadores, cochando terceros. ¿Tú fuiste a coger terceros? Sí, mira, todo dirigente en Liga Menores tiene que cochar terceros. ¿Ah, sí? Además de elaborar el plan de trabajo de todos los días, el daily schedule de trabajo. O sea, tú cuando estabas manejando clase A, tú manejabas desde la línea de tercera. Sí, desde la línea de tercera. O sea, tú cuando está tu ofensiva, tú estás en tercera, damos tu señas, tú pones todas tus cosas. Cuando estabas ya en la parte defensiva, tú eres el mismo también que pones la señas defensivas con el catch, lo del running game, lo de todo. O sea, el manejero viene siendo un best coach de grandes ligas. O sea, que te preparan en todas las partes. En todo lo sentí, sí. Eso es lo bonito de ese manual en Liga Menores. Un trabajo exigente, pero a la misma vez te preparas para cualquier trabajo en B. ¿Algún punto gratificante de tu carrera que nunca puedas olvidar? En primer lugar, después que a mí me dejaron libre como pelotero, que tuve que trabajar básicamente un año y medio en la Liga Kike Cruz con mi tío. El día que a mí me llamaron que iba a tener trabajo como Coding Field a los serviceros de mi lujo, que creo que fue un momento que yo nunca había olvidado. O sea, que después de pasar esa experiencia, fue un proceso bien doloroso y un proceso donde tú te viste básicamente de cero. El recibir la llamada de que iba a poder volver a trabajar con un equipo profesional es un momento gratificante que nunca había olvidado. Dejando lo positivo a un lado y pensando en lo que nos hace mejor, que son los challenges, como tú bien decías en la charla principal, ¿alguna cosa negativa que te haya pasado en la vida? ¿Alguna crisis que la hayas tenido que manejar de una manera distinta y que te haya hecho mejor persona? Mira, es algo muy personal, pero lo puedo compartir sin ningún problema. Yo creo que cuando... Creo que fue mi segundo instruccional como pelotero. Fue algo que a mí me marcó y me hizo mejor persona, me hizo acercarme a Dios, me hizo conocer de Dios y todo eso. Fue cuando a mi mamá la diagnosticaron con un tumor en la cabeza. Yo creo que fue una experiencia que... Te digo, yo iba a un play y no sabía lo que yo estaba haciendo. Porque ver a mi mamá de una forma, antes de la cirugía y después de la cirugía, fue algo que me chocó bastante. Yo creo que me tomó casi un año el poder volver mentalmente, el poder volver y recuperarme para funcionar en lo que yo estaba haciendo. Y fue de verdad una experiencia que marcó mi corazón, pero a la misma vez fue tan desafiante recuperarme que me acercó a buscar de Dios, me acercó a ser mejor persona. La humildad tuvo que venir a mi vida obligatoriamente. Y tú sabes, fue una experiencia que la puedo compartir con quien sea. Porque yo sé que en este ambiente se tienen momentos difíciles. Y ahí creo que también van a pasar o han pasado por momentos difíciles como eso. ¿Y una persona en la vida que te haya ayudado a esto? ¿Alguna física en la vida que te haya ayudado? Hay bastante. Estoy seguro que tienes muchísimos mentores en la vida. Tengo una lista bien grande y tú sabes... Mejor no la menciona una vez que te queda uno. No, 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 puedo mencionar alguno. Primero mi tío Frank Cruz, que fue el que me hizo pelotero. Juntamente con mi tío Kike Cruz, que tenía la plataforma para uno crecer como pelotero. Y en la organización de Milwaukee, Eduardo Brizuela, que fue la persona que me contrató junto con Manny Batista, un mercado bien reconocido. Ya durante el trabajo, Carlos Villanueva, que fue un pitcher... Y en tus redes, mucha relación linda con Carlos Villanueva. Una persona que... Un amigo. Un amigo de béisbol, una persona bien frontal conmigo. Me dicen mis cosas positivas, me dicen mis cosas negativas y me ha ayudado a crecer bastante. Y, o sea, mi esposa, ya en la parte personal, mi papá, mi mamá, ya lo que la familia representa es algo sumamente valioso. Qué bueno. Qué bueno. Quiero hacer un recuento un poquito de tu vida y lo traje. Cosas simbólicas, con portalitas simbólicas del béisbol. Primero, el Víctor Pelotero. Yeah, South Bend. Yo creo que es muy lindo saber cómo te nace la pelota. Sabemos que tú eres sobrino de Kike Cruz, pero fuiste firmado para Arizona. Sí. Y luego, entonces, la vida te dio ese golpe duro, pero como todo en la vida, algo pasa para bien. Yo comencé a jugar desde los seis años. Como tú dices, Kike, el tío mío, y la vida de nosotros fue, nosotros nos criamos en un play. O sea, Kikito, Grande Liga, Elvis, Pelotero, toditos nos criamos y nos metimos en un play. O sea, yo firmé en el 2007 con Arizona. Jugué cuatro años, solamente hasta el nivel de clase de afuerte. Después que jugué en la clase de afuerte, el sprint training del año siguiente, que creo que fue en el 2011, porque me bajaron libre, ahí fue que comenzó, tú sabes, los procesos y eventualmente terminé en Milwaukee coachando. Dominican Summer League. Oye, pero... Casi diez años, ¿eh? ¿Qué piensa, Víctor, cuando ves? Bien, mucha experiencia positiva, mucho viaje a San Pedro, porque era todos los días, back and forward, para atrás y para adelante y bajando para San Pedro. O sea, mucha experiencia bonita, agradecerle mucho al señor Peña, que se me olvidó mencionar ahorita, que fue la persona que me contactó de primero, que cuando lo hicieron manager ese año a mí, fue que me llevó como Coding Field para el complejo de allá de San Pedro. Pero hay mucha experiencia, yo creo que ahí fue donde yo me formé y la Dominican Summer League es una liga que te forma en todos los sentidos, porque tú tienes que enseñar mucho y tú tienes que lidiar básicamente con niños de 16 y 17 años y tienes que enseñar bastante béisbol. Montería, Colombia. Bueno, eso fue uno de los... Está de moda la pelota en Colombia, ¿eh? Las decisiones que yo tomé con más riesgo, diría yo, porque me fui a lo desconocido. Fue una persona, se llama Jamel Dostravia, que me contactó para dirigir y yo me fui básicamente sin mi coach, yo me fui sin nada, me fui para Colombia y de verdad muy agradecido con el trato que me dieron allá en Colombia. Llegamos hasta la final, lamentablemente no pudimos ganar ese juego de la final, pero todas las series regulares fueron positivas, el Ron Robbins ya fue positivo, que era un año donde me dolió perder la final porque ese año la serie del Caribe iba a ser en la República Dominicana y de verdad que yo soñaba con ganar esa final y después venía a dirigir aquí en mi República Dominicana. Porque estuviste con el escogido antes de ser manager, fuiste coach del escogido y queremos también recordar ese momento con nosotros. Sí, eso fue en el año de la pandemia, 2020. Recuerdo que Francis Contreras que estaba coachando primera con los Leones en ese año y se iba a ausentar porque tenía compromisos familiares y eso y yo recibí la llamada, creo que era José Gómez que estaba, sí, en ese momento, José Gómez. Estaban buscando un coach de infil y ese año pude tener el privilegio con los Leones de comenzar mi carrera de liga de invierno escuchando a los infiles y también escuchando primera base. ¿Y fuiste manager del año? Como te dije, una experiencia que nunca se me va a olvidar, alto trabajo de los coaches, alto trabajo de los peloteros, el grupo más joven de esa liga, yo creo que fue un año muy bendecido y tengo que agradecerle a Dios por el privilegio que tuve de ser manial del año este año, pero sobre todo cada experiencia vivida con ese grupo que tuvimos este año. Tú siempre encomiendas tu camino a Jehová y pides que confíe en Él porque Él hará. Así tú pones en tus redes y yo quiero hablar un poquito de cómo va tu camino con tan solo 34 años, Víctor. Mira, como dije, poner a Dios en primer lugar es lo primordial para cada ser humano. La vida está llena de tantas pruebas, de tantas situaciones difíciles y creo que el ser humano si se crea autosuficiente está va a pasar peor. Yo creo que uno teniendo el respaldo de Dios, teniendo la presencia de Dios en su vida, todas las cosas fluyen. No significa que las cosas van a ser color de rosa, pero sí agarrados de la mano de Dios los procesos se viven con un mejor propósito y con un mejor aprendizaje. La temporada 23-24 de los niños del escogido arrancó con esta noticia. Víctor Esteves, dirigente, ¿cómo lo tomó? Fue un domingo, no se me olvida tampoco. Salí del juego, ya después que había hecho el proceso de la entrevista y todo, yo había estado tranquilo. Entonces fue un domingo después que terminé el juego en Carolina, revisé mi celular y tenía bastante mensaje por ya la noticia que habían dado. fue algo que al principio estaba en el aire, como, guau, ¿esto es real o no es real? pero gracias a Dios se dio la oportunidad de poder tener el privilegio de dirigirlo a los niños del escogido en este año y esperar en Dios que podamos cumplir con el objetivo de ser campeones para la corona 17. que podamos quedar con ella. Muchas gracias, este detallito está... Tus etapas, tus etapas de manager, ya luego te la haremos llegar para que te quedes con ella de parte de los leones del escogido porque creo que es lindo siempre recordar cómo se llega aquí. al final el camino para llegar al éxito es largo pero cuando también estás en el éxito mantenerte es también largo. Sí mismo. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí conversando contigo y para que la gente conozca un poquito de Víctor Esteves. Gracias, hermano. Víctor Esteves es padre. Padre. Primer legado de esa gran camada de jóvenes exitosos y tenemos aquí a nuestro manager que es parte de él. ¿Cómo se siente su papá de verlo vestido de rojo, de verlo dirigir, de lo que logró ser manager del año y ahora pues en este reto de estar con el escogido? Estoy orgulloso viendo que los sueños que siempre pensamos se están haciendo realidad. Él habla mucho de la familia Cruz y de cómo Quique Cruz fue su mentor y supe por ahí que era hermano de Doña Lidia. Por ahí ándale. Él es Quique Cruz es tío porque son hermano de Doña Lidia, su madre, ¿verdad? Hay un vínculo muy fuerte con la pelota desde muy chiquito. Exactamente. Sí, él inició su primer paso fue ayer de Quique Cruz. ¿Cuándo te dijo Vítico, papá, quiero esos pelotes? Eso al ver nosotros a mi cuñado Quique, la liga y eso ya, casi todo eso. Eso se encaminó solo por ahí. Ándamelo para acá. Víctor, se me olvidó, me quedó en el bolsillo una última, putalita. Esa está creciendo ya porque mi esposa está casi dando a luz. ¿Es verdad? Sí, la segunda hembra. Familia. Yo la relajo ahí, yo le digo que yo creo que la niña va a nacer el día del opening day, pues ya tenemos todo, ya tenemos todo arreglado. Dos regalos. Dos regalos. Una niña. Y la primera victoria, yo le dije a ella, mami, va hasta ahí, tu mamá va hasta ahí, yo voy, hago mis juegos y después voy a conocer a la niña. No, gracias. Muy lindo ese detalle. Al final, es bonito tener el apoyo de ellos porque uno, a veces, tú vives fuera, tu familia aquí. Hola. ¿Ustedes lo buscan aquí? Hola. Gracias por venir. Hola. ¿Ustedes saludables? ¿Cómo estás? Tú eres muy linda. Ay, pero tú eres muy linda. ¿Cómo tú te llamo? Mariel. Mariel, tú te llamo. Gracias. Gracias. ¿Cómo que tú te llamo? Mariel. Pasate a mí. ¿Ves con papi? ¿Ves con papi? Claro. ¿Ves con papi? Sí. Me casaron ahí. Y estoy de la cama, y le gracias. Hablábamos de lo difícil que es de tu familia. Sí, sí. Y mientras tú estás aquí, hay que tenerte lo más cerca posible. Gracias, de verdad que es un privilegio. Yo sé que ellos son el motor que me mueve así para adelante. Tú sabes que en nombre de los leones de escogido, de verdad, te agradecemos mucho tu tiempo porque la idea era acercarte a los fanáticos escogidistas y terminar este video como lo que somos, una gran familia. Creo que siempre es positivo, Víctor. Sí, sí. Muy agradecido, de verdad, un privilegio. Y este final que me han dado, nunca lo voy a olvidar porque estar con mi familia aquí presente, de verdad que significa un mundo para mí. Así que, muy agradecido. Gracias, Víctor Esteves. Escogido campeón. Así será. No de nada.